¿Qué hay? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a hablar no del Marvel Champions sino de la expansión que acaba de llegar de Marvel Champions la tiranía del cráneo rojo. Vamos a ver qué trae y si merece la pena y luego comentaros algunas cosillas extras sobre los tokens y las divisiones horizontales. No he jugado todavía a esta expansión y vais a decir ¿y cómo nos va a decir si merece la pena o no? Pues vais a ver. Para empezar, ¿qué es lo que trae la expansión? La expansión te trae ya lo que he visto aquí en la portada, Ojo de halcón, uno de los principales de las películas de las que faltaban y Spider-Woman. Esta siempre va súper sexy en los cómics. Es lo único que es lo loco de ella. Y luego te trae cinco villanos. Los villanos los puedes jugar tanto por separado o lo puedes hacer en modo campaña. Los cinco villanos te trae algunas palabritas nuevas simplemente y luego las reglas para el modo campaña. Pero ya os digo que podéis jugarlo individualmente. El modo campaña además lo vais siguiendo a través de un cómic. Tenéis a Calavera, Alhombrad Sorbente, Supervisor, Zola y por supuesto a Cráneo Rojo. ¿Vale? Entonces, los dos mazos de los héroes, cinco mazos de cada uno de los villanos. Los dos mazos de los héroes te vienen lo que es el mazo estrictamente. Ya sabéis que en los blisters siempre vienen ocho o diez cartas extras. Pues en este caso no. En este caso han venido los mazos tal cual. Los cinco villanos y luego te trae dos mazos para utilizarlos en la campaña a nivel normal y a nivel experto. Eso es lo que trae. Ahora bien, ¿merece la pena la campaña? Pues sí, merece la pena. ¿Por qué te lo digo sin jugarlo? Porque si tenéis el Marvel Champions, si os ha gustado, pues a día de hoy, además del juego base, pues tendréis las expansiones del Capitán América, de Thor, de Hulk, de la Viuda Negra y del Doctor Extraño. Y con eso pues ya vais a tener la caja ya casi petada, si no la tenéis ya. Así que simplemente por necesidad de espacio y que no os quede en plan cutre, guardando luego las expansiones, de tanto saber dónde, ¿eh? A lo mejor lo tenéis ahí metidas en cajitas de estas, pues no. ¿Vale? Tenéis esto para que podáis guardarlo. ¿Vale? Una vez que juguemos pues ya os podré decir. Yo creo que merece la pena. Tiene muy buena pinta. Sobre todo de los personajes conocidos. Tenéis a Cano en el Rojo y a Ojo de Halcón. Luego os voy a comentar. A ver, estáis viendo aquí las divisiones horizontales, ¿vale? Que yo lo tengo metido tanto en el juego base, ¿vale? Como ya en la expansión. Lo tengo aquí ordenadito. En el juego base, en el caso de que queráis mantener el inserto, pues seguro que ya lo tenéis que es ocupado como lo tengo yo. De hecho muchas de las cartas del base ya las tengo metidas aquí. Las que son todos los villanos están aquí. Pero si quitáis el inserto os van a entrar muchas más, ¿vale? Hay una diferencia. Yo he hecho estas divisiones, ¿vale? Aquí la tenéis por ejemplo del Capitán América. Tenéis muchas en la BGG. Pero al final me las he terminado haciendo yo. ¿Por qué? Porque en la BGG tenías unas chulísimas. Tenéis en castellano también. Pero tenéis de seguro del juego base. Pero a lo mejor había alguna expansión que no estaba. Y lo tiene en un estilo muy determinado. Y digo, mira, como al final yo me voy a comprar las que quiera. Y no quiero estar dependiendo que... y me apetecía que todas siguiesen un mismo formato. Digo, bueno, pues me la hago yo, ¿vale? Me lo imprimo, me lo pego en una cartulina y ya está, ¿vale? Pues esta. Luego tenéis que tener en cuenta que la medida entre las divisiones de esto, que siempre ya veis que tenéis justo, ¿vale? Para que se vea el nombre, ¿vale? A la altura de la caja. Dejar un par de milímetros para poder meter las reglas. Y tenéis una pequeña diferencia, os voy a enseñar, ¿vale? Entre... a ver... Las divisiones del juego base con estas, ya lo veis, ¿vale? Que son... Las del juego base, ya veis, ¿vale? Que tiene un poquito más, ¿vale? Porque tiene este espacio. Eso, por un lado, para las divisiones horizontales, que al final, como os digo, me las he terminado haciendo yo, que no tardas nada. Y luego os quería comentar de los tokens, ¿vale? Por un lado, me los iba a haber hecho yo, ¿vale? Pero me parecieron tan chulos, tan chulos, que al final me los he pillado. Mirad que tokens más guapos, ¿vale? Es duro, para quitar las cartitas. Aturdido... Y confundido, ¿vale? Esto me ha costado dos de cada cinco euros. Al final compré un par de paquetitos. Y luego, unos toques que os quería enseñar, que me he hecho yo, ¿vale? Como sabéis, el Marvel Champions tiene unos toques generales, que sirven para cualquier cosa, que no me mola nada. Por ejemplo, en Spider-Man, creo que cuando utilizas a Peter Parker, te va dando un toque de metal, ¿vale? Pues entonces me he ido haciendo unos toques de cada uno de los recursos, ¿vale? Aquí os los enseño. Simplemente he tomado la medida, lo he imprimido, y aprovechando unos toques que tenía por ahí de juegos, que a veces vienen incluso los toques en blanco, ¿vale? Pues, me he hecho unos toquecitos, no sé si son cuatro de cada uno de los recursos. Porque si lo han hecho con Spider-Man, supongo que con algún otro héroe lo tiene también, que te vaya dando recursos. Y luego también, de los villanos del juego base, me falta jugar al dron, pero leí que puede atacar a un enemigo lanzándole un dron, ¿vale? O algo así, ¿vale? Y entonces me he hecho cuatro toquencitos, ¿vale? Para poner encima de las cartas de los héroes, ¿vale? Para hacer que son drones, ¿vale? No lo sé al final, porque no he llegado a jugar, pero bueno, como ya me puse a hacer los otros, ya me puse a hacer estos. Estos, de cada uno de los recursos, debían haber venido en el juego base. Como veis, yo casi ya lo tengo lleno. Tengo espacio, me queda aquí un poquito de espacio todavía para alguna de las expansiones que van a venir. De las expansiones que van a venir, están pendientes. Está a punto de llegar el hombre hormiga, Ant-Man, la avispa, Quicksilver y la Bruja Escarlata. He visto que las cartas, la carta del personaje de Ant-Man, es una carta doble, que se abre. Para esos locos de las fundas, que lo quieren fundar todos, hay fundas especiales, pero vamos, no os volváis locos. Cogeis un par de fundas, le ponéis un celito en medio por donde y por detrás, para que no se quede la carta pegada y ya lo tenéis, ¿vale? Aunque podáis doblar y hasta con un celito lo tenéis solucionado. Luego también está a punto de llegar, bueno, está a punto de llegar, no, está pendiente de las que van a llegar, que ya se ha anunciado, la de Guardianes de la Galaxia. El personaje principal, que viene con Groot y con Rocket, ¿vale? Supongo que luego los otros personajes, los héroes, vendrán en los Clisters. Y por ahora no se sabe nada más. ¿Qué expansiones me gustaría a mí? Pues me gustaría algún enemigo más de Spiderman, los típicos del Doctor Octopus o el Hombre de Arena. Me gustaría Venom, también, que podría ser un personaje muy curioso, pero a lo mejor lo puedes jugar como héroe o como villano. Seguro que viene la expansión de Thanos, que lo va a petar, y supongo que en esa expansión pues vendrá Vision, ¿no? Como tiene el de la Gemma del Infinito y es uno de los que faltan también de las películas, supongo que lo meterán ahí. Y una expansión que particularmente me gustaría mucho, pues sería un pack de Daredevil con Daredevil, Electra, Kingpin, Bullseye y el Castigador, ¿vale? Punisher. Así que eso es. Yo, si saliese eso, pues ya estaría contento y espero no comprarme muchas más cosas. De hecho, la de Kang no le he querido pillar o Miss Marvel tampoco, ¿no ves? Estamos aquí intentar aguantar y no comprarlo todo, no lo veréis el loco y no comprarlo todo, ¿vale? Así que nada más. Recordad, ¿eh? Que si vais a compraros muchas expansiones, esta lo vais a necesitar, ¿vale? Que sí que no sé si estará bien o estará mal, pero lo necesitáis para meter vuestras expansiones. No seáis con tres, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos esos titanes lúdicos. Adiós. ¡Gracias!